buenas vamos a probar una nueva montura que es mitad araña mitad mujer se parece mucho a los personajes que se crearon para menzoberrazán aquellos hombres araña que había para conseguirla tenemos que abrir el mapa como yo estoy en el bando de hieron que son los del norte pues mi punto de viaje más rápido viene a ser y más barato dígase de paso este de aquí este es el deserto el deserto bleach pues aquí más o menos si queréis pagar más pues vais a este que valía un oro y pico desde hieron hay que llegar a atravesar el desierto llegar a este punto más o menos después no conozco esta zona porque yo no soy de la unión así que habrá que atravesar todo esto como buenamente se pueda y llegar a este sitio hathi cave o cueva hathi que no se traducir hathi así que os lo imagináis como buenamente podáis el territorio esterní veis y vale hasta arriba sí la zona la cueva hace que no sé dónde está no sé cómo entrar y no tengo ni idea de dónde en qué punto estarán ni cuántos para vamos a recibir por el camino pero vamos a menos ahí es donde tenemos que llegar vale voy a intentar acercarme vamos a dejarlo ahí vale yo de momento he llegado creo vamos a ver si ha llegado como veis estoy en golden key expedition camp que viene a estar en la zona nor oeste del blitzet desert vale pero anda navarra hacia la hot pampa un poquito veis las zonas pues estamos aquí tenemos que ir aquí y concretamente a jasi cave para el vídeo y voy a darme la caminata de dios atravesar esto con como ya sabéis que tras la zona está llena de raíz normalmente enemigas me tengo que meter en territorio completamente enemigo sobrevivir conseguir y pasar este río no tengo idea a lo mejor todo entra por aquí te veremos no sé ya veré ya explicaré cómo ha llegado si es que consigo hacerlo y si no lo consigo pues probablemente no veáis este vídeo así que os dejo a ver cómo hago yo la hazaña está vale como veis estoy casi casi al lado de lo que se supone que es la cueva básicamente atravesado esta zona esto un campamento de ellos que recordar me metió por aquí cruce el río y aquí he utilizado una montura escaladora y me metí por la montaña por arriba y así un poquito de llegar básicamente se por las alturas que por cierto a quien quiere hipopótamos por ahí atrás haya un montón de hipopótamos creo que la cueva tiene que estar por ahí cerca a ver si la encuentro vale he puesto los gráficos un poquito más altos no veo lo que estoy viendo desde aquí no sé si quiero bajar la verdad no me da muy mal rollo pues según el mapa no podemos estar muy lejos parece que no nos hemos dejado atrás estar ahí abajo me da mal el rollo bajar en serio pero bueno habrá que hacerlo ahora pongo la pata abajo y me matan anda mira tú y araña gigante mira para quien quiera aquí también hay y está la zona de imperio sé que nosotros tenemos más que son iguales que la araña manzana no no os perdéis nada por venir aquí vale la entrada está exactamente en esta zona lo veis yo llegaba por la montaña pero ahí está está el nombre de la cueva y aquí en este rinconcito está la entrada de la cueva y ahora toca entrar y encontrar a esa mujer ahora y todo esto sin morir a ser posible porque esto seguramente no habrá jugadores de los enemigos por aquí no eso son arañas normales ya está la vez al fondo la cabina fragmento ahora sí muérete que tengo cosas mejores que hacer que mirarte hoy que te mueras que hemos venido yo no sé que si será domable vamos a ver en teoría sí en nivel 26 vamos a ver la mal el scroll blanco el escudo por si acaso no sé cómo va a ir esto tiramos un scroll blanquito perdón pero el laje es espantoso ahora saca voy a ver de aquí que parecía que no había ninguna pues ya está ya tenemos a ver una montura como veis pues ya estaban monturas aquí la veis acá veis fragmento la voy a poner no podemos montar vale luego la pondré un poquito la salida pero como veis es todo el cuerpo de atrás de cintura para abajo araña de cintura para arriba el cuerpo de la mujer y un par de conecillos astra no sé si igual con segundas o no oye me ha salido buena eh diez o no pues nada recuerdo como es el sitio hathi cave que está dejamos un poquito el mapa terry basic que está al este de blitzet y set vale y hay que yo he entrado como he podido pero básicamente la entrada está por aquí hay que entrar al valle este que hay aquí y entrar por esa pobrecilla y como he visto que tampoco te es muy perdida la cosa uh vaya si yo también te quiero mucho en el bolsillo con las demás pues eso que ya sabéis donde lo encontráis y si luego me acuerdo al final del vídeo pondré con el montura puesta pero vamos ahí la veis es una montura gigante eh le dejo ahí para que la veáis bien bueno y lo prometido aquí la tenemos no hemos salido de la zona como veis me he traído unas cuantas se ha llenado todo completamente porque no tengo ganas de volver aquí en una temporada y así es como queda se ve ahí con los ojos verde neón la parte trasera ahí con pinchos o pelos no sé que serán eso una especie de aguijón detrás tiene cuernos parece mitad mujer mitad pariente de la momia o algo parecido creo que será tela de araña o algo así no sé cómo será y andando pues se ve así no puede escalar porque está en color verde pero veis no es de las gigantes puede caber por cualquier puertecita y ya la dejo en primera línea para que veáis y me ha salido una buena ciudad esta que tengo equipada esta es un abierto y 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